Muy buenas, holacitos, después del vídeo de elasticidad vamos a explicar un caso concreto de elasticidad. En este caso vamos a explicar la elasticidad inelástica, ¿vale? La elasticidad inelástica solo aparece en aquellos bienes de consumo obligatorio, es decir, yo, en este caso es cierto, yo soy diabético y necesito insulina. Como necesito insulina, si el precio de la insulina sube, como yo la necesito para vivir, la demanda seguirá siendo igual. Si esta demanda sigue igual, podemos catalogar de que la elasticidad será cero. Del mismo modo, si el precio de la insulina baja, la demanda seguirá siendo igual, porque no necesito más insulina para vivir ni mejor ni peor, y por lo tanto es una estupidez, y la elasticidad seguirá siendo cero. ¿Vale? Entonces podemos definirlo de la siguiente manera. La elasticidad inelástica es aquella que no varía. Si varía el precio, si varía el precio, la demanda no se ve afectada. Por lo tanto, y repito, si el precio sube o baja, implica que la demanda se quede igual. Y si ocurre todo esto, implica que la elasticidad es igual a cero. Así que espero que os haya quedado claro, nos vemos en el próximo vídeo y un saludo a todos.